¡Hola, Bororo! ¡El avión de juguete! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Es un avión de juguete! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk! ¿Crunk? ¿Quieres cambiarlo? ¡Crunk, crunk! Crunk quería jugar con el avión de juguete. ¡Pues no, gracias! ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk! ¿Quieres que te pase el auto? ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Pues hazlo tú mismo! ¡Crunk, crunk, crunk, crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk, crunk! ¿Ah? ¡Crunk! 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 ¡Crunk, crunk! ¡Ja, ja, ja! ¡No tan rápido! ¡Crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Ja! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk, crunk, crunk! ¡Ese es mi carrito! ¡Bájate! ¡Crunk! ¿Qué? ¡Detente ahora mismo! ¡Crunk, crunk! ¡Para! ¡Para! ¡Parak! ¡Cronk! 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 ¡Lo tengo! ¡Pororo! ¡Cronk! ¡Tú! ¡Cronk! Crump tomó el avión de juguete y salió corriendo de la casa. ¡Cronk! Popo y Pipi se acercaron. ¿Qué estás haciendo? ¡Cronk! ¡Cronk! Jugando a congelado. ¡A las escondidas! ¡Te encontré! ¡Párate allí! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Detente, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk escondió el avión de juguete y huyó! ¡Pero no! ¡Cronk! ¡No hay nadie aquí! ¡Es un avión de juguete! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Detente ahora mismo! ¡Cronk! ¡Detente ahora! ¡Detente! ¡Detente! ¡Regresame mi avión! ¡Cronk! ¿Dónde está el avión? ¡Amigos! ¡Hola! ¡Qué! ¡Oh! 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 ¡Miren lo que encontré! ¡Oh! ¡Eso es mío! ¿Papá? ¿Es tuyo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al fin lo encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Magresame! ¡Oh! 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 ¿De verdad? ¡Gracias, Cororo! ¿Y Cron también podrá jugar? Siento mucho lo que hice. Compartiremos nuestros juguetes. Cororo es muy amable. Es más divertido cuando compartes tus juguetes con tus amigos. Juegos extraños Es un buen día soleado. Cororo y sus amigos salieron a pescar en el mar. Parece que ningún pez quiere picar. Vayamos a intentar en otro lado. Este parece un buen lugar. Espero que piquen esta vez. ¡Pesqué! ¡Oh, no! ¡Estás sin alarma! ¡Ah! ¡Hay un tiburón! No picó ni uno hoy. ¿Vamos a quedarnos aquí? Vamos a regresar. Solo espera un poco más. ¡Cron, cron, cron! ¡Oh! ¡Pesqué uno! ¡Oh! 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 ¡Miburones! ¡Están por todos lados! ¿Qué sucede con ellos? Tratan de comernos. ¡Oh! ¡Eso es cierto! ¡Oh! ¡Oh! Tenemos que salir de aquí. Está bien. ¡Cron, cron! ¡Cron! ¡Cron, cron! ¡Cron! 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 ¡Eso es cierto! ¡Cron! 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 ¿Eh? ¡Cron! De toda la gente, ¿por qué a mí? ¡Espera! ¿No puedes perdonarme la vida? Vamos a hacer un juego para decidirlo. Si nosotros ganamos, podemos irnos. Si tú ganas, puedes comernos. ¿Un juego? El tiburón decidió jugar el juego. El jugador nuestro es Pororo. ¿Qué clase de juego? ¿Piedra, papel o tijeras? ¿Piedra, papel o tijeras? Pororo ganó. ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Deténganse! Un juego más. Yo te haré una pregunta y tú la contestarás. Si es correcta, podrán irse. Si es incorrecta, me los comeré. ¿Qué le gusta más al tiburón? Número uno, el oso polar. Número dos, el zorro. Número tres, el pingüino. La respuesta es... Número uno, el oso polar. Respuesta equivocada. La respuesta correcta es todos los anteriores. ¡Eso no es justo! Tiene razón. Mis reglas. Y ahora, ¿cómo gané? Pororo y sus amigos están en peligro. A mí me gustan los juegos. Déjame jugar también. Cuégate, vino. Suelta mi boca. ¿Quieres? Lo siento. Mi boca, ¿cómo te atreves a hacerme esto? ¡Tú lo pediste! ¿Quieres saludarme? ¿Qué? ¿Otra vez tú? ¿Después de todo? A Roddy le encantó montar al tiburón. El resto de ellos no pudieron hacer nada más que ver. Sería muy bueno si Roddy y el tiburón se hicieran buenos amigos después de esto. Chrome va al baño. Todos están en casa de Pororo. Vayamos allí. Ahora están comiendo. ¡Hala! ¡Cron! Deberías comer verduras. Toma. ¡Sí! Una dieta equilibrada. ¡Delicioso! ¡Quiero un poco más! ¡Cron, cron! ¡Eres un glotón! ¡Ay! ¡Estoy lleno! ¡Yo también! ¡Pobby! ¡Pobby! ¡Huele fatal! ¡Yo no he sido! ¿Eh? ¿Entonces quién? ¡Ah! ¡Cron! 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 ¡Cron lo intenta! Pero no puede hacer caca. ¡Cron! 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 ¡Petty! ¿Qué ocurre? ¡En el baño! ¿En el baño? ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. ¿Eh? ¡Qué mal huele! ¡Harry! ¡Se hará de esa puerta! ¡Definitivamente! ¡Oh, no! Todos han huido por culpa de Cron. Bueno, de su pedete. Y se hizo de noche. ¡Cron! ¿Vas al baño otra vez? ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron! Cron, ¿estás bien? ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! Cron, si necesitas hacer cacabea al baño. ¡Cron, Cron! Cron no quería ir al baño delante de Pororo. ¿Estás bien? Bueno, buenas noches. ¡Dulces sueños! Ya es de día. Sigue sin poder hacer caca. ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¡Pororo, Cron! ¡Hola, Cron! ¿Dónde está Pororo? ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¿Sigue durmiendo? Pero si quedamos en casa de Eddy para ir de picnic. ¡Cron! ¡Cron, Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! Tutú llevó a Pororo y a Cron a casa de Eddy. ¡Hola, es Tutú! ¡Hola! 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 ¡Hola, chicos! ¡Parece que estamos todos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esperad aquí! ¡No! ¡Tened cuidado! ¡Yupi! ¡Saltad así! ¡Eddy, quiero probar yo! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Yo, Eddy, el genio, lo inventé! ¡Cron! ¡Yupi! ¡Olé! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué bien, Cron! ¡Pollo yo! ¡Pollo yo! ¡Vale! ¡Puedes probar tú! ¡Ánimo, Cron! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡Pollo yo! ¡Arriba! ¡Oh, no! ¡La tripa de Cron hace ruidos raros! ¡Oh! 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 ¡Oh, Cron! ¡Oh! 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 ¡Venga, chicos! ¡Nos vamos de pícnic! ¡Sí! ¿Todos listos? ¡Sí! ¡Entonces vamos allá! Se van de pícnic y están muy contentos. Menos Chrome, que tiene dolor de barriga. ¡Hemos llegado! ¡Espero que os guste mucho! ¡Qué buena pinta, ¿no? ¡Pobre Chrome! ¡Le duele la tripa! ¡Cron, estás bien! ¡Sí, Chrome! ¡Cron, Chrome! No quería decirle a sus amigos que tenía que hacer caca. ¿Seguro que estás bien? ¡Sí! ¡No tienes buen aspecto! ¡Cron! ¡Cron, Chrome! ¡Cron, Chrome! ¡Ah! ¡Cron! ¡Ah! ¿Tiene que ir de nuevo? ¡Cron es muy regular a la hora de ir al baño! ¡La verdad, no creo que Chrome esté demasiado bien! ¡Pobre Chrome! ¡Cron! ¡Cron, Chrome, Chrome! ¡Pobre Chrome! ¡Sigue sin hacer caca! ¡Cron! 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 Soy el hada de la caca. Pero dime, ¿por qué lloras? ¡Cron! 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 ¿Te duele la tripa, pero no te sale? ¡Mmm! ¿Sabes por qué te pasa? ¡Ah! Es porque solo comes carne y no verduras. Y cada vez que tenías que ir, te aguantabas. ¡Cron! Por esa razón no puedes hacer caca. ¡Cron! ¡Cron! No es muy difícil hacer popó. ¡Cron! Come muchas verduras y cuando tengas que ir al baño, ve al momento. No esperes. ¿Podrás hacerlo? ¡Cron! 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 Muy bien. Entonces ya me voy. ¡Cron! Cron estaba muy contento al saber cómo hacer caca. ¿Te encuentras bien? ¡Cron! 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 ¡Está comiendo verdura! ¡Oh, Cron! ¡Hala! ¡Cron se ha comido toda su verdura! ¡Cron! ¡Cron! ¡Bien, vale! ¡Volvamos a caca! ¡Cron! 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 ¡Trabe! ¡Cron! ¡Bien, vale! ¡Eddie! ¿Qué? ¡Cron necesita ir al baño! ¡Así que apura! ¡De acuerdo! ¡Roddy! ¡Vayamos más rápido! ¡Vale! Todos llegaron a casa de Pororo! ¡Cron! 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 Al final, Cron hizo Popó. ¡Cron! ¡Cron! ¡Bien hecho! ¡Ahora estarás mejor! ¡Cron! ¡Cron! ¡Adiós, Cron! ¡Cron! 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 ¿Has hecho caca? ¡Cron! ¡Cron! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! ¡Estaba preocupado! ¡Pero me alegro de que hayas hecho! ¡Bien trabajo, Cron! ¡Cron! ¡Ya está más tranquilo! ¡Cron! ¡Cron! Cron ya es un experto en hacer Popó. ¡Felicidades, Cron! ¡Cron! 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 Diversión dibujada. ¡Cron! 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 ¡Oh, cielos! Cron está dibujando en la pared. Pororo se va a molestar si ve esto. ¡Cron! 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 ¡Ya viene Pororo! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Cron! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Cron! 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 ¿Qué es eso? ¡Cron! 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 ¿Qué estará tramando? ¡Cron! Pororo vio que Cron había dibujado en las paredes. ¡Cron! ¡Cron! ¿A dónde fue este creador de problemas? ¡Cron! 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 ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Cron! ¡Cron! ¡Te encontré! ¡Cron! ¡Quédate donde estás! ¡Cron! ¡Cron! ¡Detente ahí mismo! ¡Cron! ¡Te dije que te detuvieras! ¡Cron! ¡Detente! ¿Qué están haciendo? Esto se usa para pintar. Déjame ver. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Un poco más, entonces! ¡El sube y baja nos está moviendo! ¡Bobby! ¡Trata de moverlo un poco! ¡Cron! 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 ¡Alto! ¡Dice alto! ¡Cron! ¡Cron! ¡Detente! ¡Cron! 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 ¡Detente! ¡Cron! 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 ¿Vas a seguir corriendo? ¡Cron! 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 ¿Qué está pasando? ¡Roli! ¿Por qué te levantaste sin avisarnos? ¡Cron dibujó las paredes otra vez! ¿De verdad? ¡Cron! ¡Cron! ¡Cron se está disculpando! ¡Sí! ¡No te molestes, Pororo! ¡Cron! 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 ¡Pororo! ¡Disculpa, Cron! ¡Sí! ¡Vayamos a mi casa! ¡Tengo algo que mostrarte! ¡Te hará sentir mejor! Estuvo mal hacer eso, Cron! ¡Cron! ¡Cron! ¡Cron dijo que lo lamenta! Cron, no dibujes en las paredes de ahora en adelante. ¡Cron! ¡Cron! ¡Está bien! ¡Te disculpo! ¡Ahora vamos a mi casa! ¡Cron! ¡Sí! ¡Cron, vamos! ¡Cron! ¡Cron! ¿Qué es lo que querías mostrarnos? ¡Ya verán! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Mi casa! ¡Está llena de garabatos! ¿No hiciste esto, Cron? ¡Cron, Cron, Cron! ¿No hiciste esto? ¡Cron, Cron, 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 Cron! ¡No mientas! ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¡Esa voz! ¡Roddy! ¿Qué está haciendo? ¡Hola, Roddy! ¡Tú! ¡Cron, Cron! ¿Están todos aquí? ¿Cron? Roddy era el que hacía los garabatos. Discúlpame por culparte, Cron. ¡Cron! Todos descubrieron que fue Roddy y no Cron, quien dibujó las paredes. Lo siento. ¡Qué bonito! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron! Cron, ya no está molesto. ¡Roddy! ¿Fuiste tú quien dibujó en la pared? Sí. ¡No debes dibujar en las paredes! ¡Vaya, qué bonito! ¡Qué es tan bonito! ¡De verdad es bonito! ¿Tú también? ¡Oh, el lindo! ¡Qué lindo! ¡Lindo! ¿Dijiste lindo? ¡Las pondré lindas también! ¡Vaya! ¡Cron, Harry! ¡Ustedes también! ¡Todavía tienen la cara limpia! ¡Oh, el lindo! ¡Oh, el lindo es tu cara! Ororo y sus amigos pasaron un día divertido jugando con la pintura. ¡Cron, Cron, Cron, Cron! La máquina de clonación El dragón le disparó al super robot. El dragón falló el disparo cuando el robot voló hacia el cielo. ¡Qué maravilla! ¡Eddie! ¡Hola! ¡Loopy hizo emparedados! ¡Tomen! ¡Hice para que todos prueben! ¡Cron, Cron! ¿Emparedados? Hice lo mejor que pude, pero no estoy segura si quedaron bien. ¡Tomen! ¡Vaya! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron, 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 Cron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué delicioso emparedado! ¡Pobby, ¿puedes prestarme ese emparedado? ¡Oh, está bien! Esta es una máquina de clonación que hice. ¡Haré más emparedados con ella! ¿Una máquina de clonación? ¡Observen! Pongo el emparedado dentro. ¡Fantástico! Ahora, este es el emparedado que acabo de poner dentro. ¡Tarán! ¡Aquí hay otro más! Otro emparedado acaba de aparecer. ¡Fernández! ¡Realmente no es más! ¡Cron, Cron! Eso no fue nada. ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¿Quieres comerlo? ¡Cron, Cron! ¡Seguro podemos hacer más! ¡Cron! ¡Oh, no! ¡El emparedado desapareció! ¿El emparedado desapareció? Entonces, este es... ¡Espera! Déjame reparar la máquina primero. Luego podré hacer más emparedados. ¿Seguro que podés repararla? ¡Por supuesto! ¡Ya nos vemos! ¡Adiós! 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 Ya se fueron. ¡Muy bien! ¡Vamos a reparar la máquina de clonación! ¡Oh, parece que ya está! ¡Probemos de nuevo! ¡Ahora hay dos emparedados! ¡Probemos! ¡No, lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Rudy no está aquí! ¡Rudy! ¿Dónde estás? Cronk va a visitar a Eddy. ¡Cronk, cronk! ¿Cronk? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! 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 ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Hay dos cronks! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Dónde has estado? ¡Cronk, cronk! ¡Oh! ¡Cronk! 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 ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el verdadero? Cronk, 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 Cronk. Karen, ¿esto pasó por la máquina que hizo Eddy? Cronk, Cronk. Oh. Pororo llevó a los dos Cronks a la casa de Eddy. ¡Vengan ya! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¡Hay dos Cronks! Él se metió en tu máquina. ¡Cronk, Cronk, Cronk! No te preocupes. Hice la máquina para que pudiera revertir la clonación. ¿Cierto? ¡Cronk, Cronk, Cronk! Primero, ustedes dos vayan adentro. ¡Cronk, Cronk, Cronk! No se preocupen. Pronto terminará. ¡Está listo! ¿Ves? Es fácil. ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué sucedió? ¡Hiciste más! ¡Es verdad! Probemos de nuevo. Ustedes cuatro, regresen adentro. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, deprisa! Y hacemos esto. Y ahora otra vez. ¡Cronk! ¡Cronk regresó a la normalidad! ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Sí, vio Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Te dije que podía revertirlo! ¡Ve! ¡Cronk! ¡Ay! ¡Casi me lastimo! ¡Tienes razón! ¡Esta vez hay dos Edis! ¡Sí! Cronk, el gigante Hoy, Pororo y sus amigos están jugando en casa de Eddy Están jugando con bloques y leyendo libros Pero, ¿qué está haciendo Cronk? ¡Cronk! ¿Buscabas esto? ¡Toma! ¡Cronk, Cronk! ¡No hay de qué! ¿La pongo aquí o mejor aquí? ¿Ese libro? Te lo leeré cuando acabe de jugar ¡Cronk, Cronk! ¡No chilles! ¿Entonces qué quieres? ¡Cronk! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡No estoy seguro! ¡Cronk! ¿Qué te pasa? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Oh! ¿Qué quieres ser más alto? ¡Cronk, Cronk! ¡Oh! ¿Quieres ser más grande? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es este! ¡Hay una forma de que seas más alto! ¡Y aquí está! Programa de crecimiento Puede ser un tío grande ¡Cronk, Cronk! ¿De verdad puedes hacerle crecer? ¡Pues sí! Haciendo todo lo que dice el libro A ver... Vamos a leer Primero, bebe leche todos los días Segundo, hace ejercicio a diario ¡Ja, ja! Y tercero, duerme bien y madruga mucho ¡Eso es todo lo que se necesita! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿Crees que podrá hacerlo? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿Será Cron capaz de hacerlo? Ya es de noche ¿Qué estarán haciendo Pororo y Cron? Están jugando con los bloques Ahora me toca a mí Pues... ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! ¡Hora de irse a la cama! ¡Cronk, Cronk! ¡Oh! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Pero no! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? Hoy Cronk se ha ido pronto a la cama por primera vez Ya es de día ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! ¡Me vuelvo a la cama! ¡Cronk, Cronk, Cronk! Cronk se levanta temprano Y desayuna leche ¿Qué haces despierto tan pronto? Cronk, 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 C ¡Hola! ¡Hola, Tutú! ¿Qué estás haciendo? Estoy corriendo con Kron. ¡Oh! ¿Corriendo? ¡Yo también quiero correr! ¡Hola, Kron! ¡Kron! ¿Echamos una carrera? ¡Kron! ¡Bien! ¡Kron! 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 Salimos desde aquí. ¿Preparados? ¡Kron! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos ya! ¡Kron! ¡Kron! ¡Os voy a dar ventaja! ¡Os he pillado! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡De eso nada! Kron, Pororo y Tutú corrieron lo más rápido que pudieron por la colina. Y por la montaña. Y por otra montaña. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Daos prisa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Hola! ¿Habéis venido de visita? ¡Kron! ¡Kron! ¿Qué? ¿Hemos llegado hasta la casa de Tontón? ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Nada! Estábamos echando una carrera y hemos acabado aquí arriba. ¿Una carrera? Kron quiere ser más alto. Por eso estamos haciendo ejercicios. ¡Kron! ¡Kron! Así que quieres crecer. Mmm... Puedo ayudarte. Kron, Kron. ¿Cómo? Sí, un conjuro que te hará más alto. ¡Ay! ¿Qué te parece? ¡Kron, Kron, Kron! ¡Claro! ¿Te parece bien? Kron, Kron. Vale. Pero ¿cómo era aquel conjuro mágico Tristras? No irás a hacer nada extraño, ¿verdad? ¡Tranquilo! Probaré con este. Tristras maquiaras, Tristras maquiaras. ¡A crecer! ¡Hala! ¡Sí que ha crecido! ¡Kron, Kron! ¡Qué extraño! ¡Vaya! ¡Es asombroso! Kron, ¿estás satisfecho? Kron, 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 Kron. Está muy contento. ¿Eh? Tenemos que volver. ¡Adiós, Tontón! ¡No te vayas sin nosotros! ¡En marcha, Kron! ¡Adiós, Tontón! ¡Kron! ¡Chao! Ese conjuro no ha salido bien. ¡Yujú! Kron, Pororo y Tutú cruzaron una montaña, otra montaña y una colina. ¡Kron, Kron, Tutú! ¡Hola! ¿A dónde habéis ido? ¡Hemos ido a casa de Tontón! ¿A casa de Tontón? ¡Sí! ¡Tontón ha hecho crecer mucho a Kron! ¡Kron, Kron! ¡Hola! ¡Sigues más alto que Pau! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Hola! ¿Puedes oírme, Kron? ¡Kron, Kron! ¡Que si me oyes! ¡Oh! ¡Es realmente enorme! ¡Esperad un momento! ¡Ey! ¡Espérame! ¡Y, y, 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 y! ¡Ah! ¡Lo conseguimos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya ha parado! ¡Hey, chicos! ¡Hola, Pororo! ¡Eddie! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Vamos por allí! ¡Vale! ¡Eh! ¡El suelo está blandito! ¡Sí! ¡Es la cara de Kron! ¡Qué guay! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿El qué? Parece una cueva. ¡Es cierto! ¡Vamos a entrar! ¡Vale! ¡Chufo! ¡Oh! ¡A Kron, Kron! ¡Gracias, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Ay, qué suyo! ¡Ororo! ¡Evy! ¡Qué alivio! ¡Kron, Kron! ¡Kron! ¡Uy, Kron! ¡Debe de tener hambre! ¡Pues en mi casa tengo bollos! ¿De veras? ¡Kron! ¿Nos llevas hasta casa de Lupi? ¡Kron, Kron! ¡Montad! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí está la casa de Lupi! ¡Pasad todos, chicos! ¡Oh! ¡Kron es demasiado grande y no cabe! ¡Espera un momento! ¡Pobby, ¿puedes ayudarme? ¡Claro! ¡Coge unos bollos, Kron! ¡Toma! ¡No te ha llegado! ¡Pues ya no hay más! Ya no quedaba nada más que darle a Kron ¡Mmm! ¡Qué curioso! Algo ha debido fallar en el conjuro mágico ¿Pero por qué? ¡Pues no lo sé! Pero si crees que ha fallado algo ¡Deberías ir a comprobarlo! Un genio como yo nunca comete errores De todas formas, lo comprobaré ¡Oh! ¡Tris, tras, magia, aras! ¡Tris, tras, magia, aras! ¡Cambio! Esto no está bien En fin, hasta los genios cometen errores ¡Siempre está cometiendo errores! Otra vez ¡Tris, tras, magia, aras! ¡Tris, tras, magia, aras! ¡Cambio! ¡Bien! Esto sí que es tener talento ¡Me voy! ¡Ahí están! ¿Pero dónde está Cron? ¡Ah! ¡Mi madre, Cron! ¡Cron! ¡Sí, eres enorme! ¡Eres un gigante! ¡Qué suerte! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¿Quieres que te vuelva a encoger? ¡Enseguida vengo! Y ahora volver a cambiar a Cron ¡Tris, tras, magia, aras! ¡Tris, tras, magia, aras! ¡A crecer! ¡Oh! ¡Oh, Cron! ¡Ah! ¡Cron! ¡Oh! ¿Qué ha pasado, tontón? Creo que me he equivocado Volveré a intentarlo ¡Tris, tras, magia, aras! ¡Tris, tras, magia, aras! ¡Encoge! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero, Cron! ¿Por qué eres tan chiquitín? ¡Cron, Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron, Cron! ¡Lo siento! Me he vuelto a equivocar Usaré otra varita mágica ¡Tris, tras, magia, aras! ¡Tris, tras, magia, aras! ¡Quédate como estabas! ¡Cron! ¿Estás bien? ¡Cron, Cron! Avísame cuando quieras volver a ser alto ¿Pero qué me pasa hoy? En fin... ¡Atrapa al gran pez! Pororo y sus amigos están pescando en el océano ¡Pesca uno! ¡Vaya! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Eso! ¡No! ¡Qué pez tan pequeño! ¿Qué? Al menos yo atrapé un pez pequeñito Pero tú no has pescado nada ¿Qué? ¡Se acabó! ¡Ya verás! ¿Qué? ¡Pero, ¿qué vas a hacer? Voy a pescar un gran pez ¿Qué? ¡Aquí! Apuesto que es más grande que el pez que pescó Eddie ¡Muy bien! ¿Crees que yo puedo hacerlo también? Yo pescaré uno más grande ¡Muy bien! ¡Veamos quién gana! ¡Ay no! Hay un tiburón al acecho ¡Un pez! ¡Chú! ¡Detente! ¡Te atraparé! ¡El tiburón va detrás de Pororo! ¡Oh! ¡Un pescado! ¡Detente ahora mismo! ¿A dónde fue? ¡Vaya! ¡Es grande! ¡Te atrapé! ¿Es un tiburón? ¡Ororo está en peligro! ¡Se acabó! ¡Ororo, huye! ¡Pororo, salgamos de aquí! ¡Ya casi llegamos! ¡Espera! ¡Regresa! ¡O te la verás conmigo! ¡Entre todos los amigos han rescatado a Pororo y a Pobby! ¡Hola, amigos! ¡Atrapé a un pez! ¡Eddie! ¿Qué? ¡Cuidado! 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 ¡No me gusta! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Rody! ¡Roddy! ¿Estás bien? ¡Roddy! ¡Roddy! ¡Está despierto! ¡Salvaste a Eddy! ¡Gracias, Roddy! ¡No fue nada! ¡Qué bueno que todos están bien! Piburón, eso es lo que te ganas por ser malo con los demás. ¡Los mejores amigos! ¡Está nevando! Pororo y Kronk están haciendo un muñeco de nieve. ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¿Qué estoy haciendo? ¡Es un secreto! ¡Te lo diré cuando lo termine! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¡Yujú! ¡Terminé! ¿Kronk? ¡Aquí está mi muñeco de nieve! Pororo hizo un muñeco de nieve que se parece a Kronk. ¡Kronk, Kronk! Y Kronk hizo un muñeco de nieve que se parece a Pororo. ¡Buen trabajo! ¡Se ve muy bien, ¿cierto? ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Oh! ¡Está cayendo mucha nieve! ¡Vamos adentro! ¡Kronk, Kronk! ¡Vamos a leer un poco! ¡Kronk! ¡Kronk está jugando dominó! ¡Vaya! ¡Se ve divertido! ¡Kronk! ¡Ponlas con cuidado! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Se cayó! ¡Lo siento! ¡Te dije que lo bajaras con cuidado! ¡Kronk! ¡Voy a hacer otro aquí! ¡Comencemos a construirlo! ¡Kronk, Kronk! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ahora! ¡Kronk! ¡Se cayeron todas! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Me tocaste y me hiciste arruinar mi dominó! ¡Ten más cuidado! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 ¡Cronk! Esto no es nada. ¡Cronk! 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 ¡Oh, no! El dominó de pororo se cayó otra vez. ¿Cronk? ¡Cronk! 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 ¡No! ¡Cronk! ¡Hiciste que mi dominó se cayera! ¡Así! ¡Cronk! 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 ¡Cronk tú! ¡Cronk! ¡Cronk! Pororo y Cronk están peleando. ¡Detente ahora mismo! ¿Dónde se habrá escondido? ¿Cronk? ¡Cronk! 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 ¿Pensaste que no te encontraría? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Te escapaste, ¿cierto? ¡Cronk! 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 ¿Pueden decirme qué estaban haciendo? ¡Hola, chicos! ¿A dónde crees que vas? ¡Cronk! 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 ¡Déjame intentarlo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Cronk arruinó todo! ¡Mi mamino! ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¡Vamos todos afuera! ¡Cronk! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Miren! Sus muñecos lucen tan amistosos juntos, ¿por qué no pueden ser así? Por lo que dijo Pobby, Pororo y Cronk se sintieron mal por estar peleando. ¡Escúpame, Cronk! No lo hiciste a propósito. No debí haber hecho lo que hice. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No peleemos más! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Qué final feliz! ¡Eso es cierto! Si intentaras entender, no tendrías peleas con tus amigos. Y así todos podrían ser los mejores amigos. ¡Viento dañino! Hay un viento fuerte soplando hoy. Pororo y sus amigos están en la parte alta de la colina volando cometas. Mi cometa es la mejor. La mía es mejor. ¿Quieres saber quién tiene la mejor? Sí. ¡Oigan! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Están volando cometas. Sí. ¡Veamos! ¡Esa es la cometa de Bobbie! ¡Sí, es la cometa de Abby! ¡Es bonita! ¡La vuelas muy bien! Sí que vuelo bien, ¿no? ¡Suficiente! ¡Esa es la cometa de Pororo! ¡La cometa de Pororo es bonita! ¡Claro que sí! ¿Qué haces? ¡No hice nada! ¡Tu cometa ataca a la mía! ¿De qué estás hablando? Solo estoy parado aquí. Tienes razón. ¡Pororo! ¿Qué haces? ¡No he hecho nada! ¿Qué? ¿Entonces quién fue? ¡Es el viento! ¡El viento va y viene! ¡Allí va otra vez! ¡No! ¿Qué? ¡Uy! ¡Las cuerdas de nuestras cometas están enredadas! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡El viento se llevó las cometas! ¡No! ¡No! ¡Ahora el sombrero de Lupi salió volando! ¡Se ha ido muy lejos! ¡Cronk, cronk! ¡No te preocupes, Lupi! ¡Yo te lo traeré! ¿Te lo traerás? ¡Sí! ¡Súper Eddie! ¡Rudy! ¡Tan, tar, tan! ¡Estirando las piernas! ¡Y brazos! ¡Aquí voy! ¡Eso no es nada! Ahora lo que tengo que hacer es ir y traer el sombrero. ¿No? ¡Uno, dos! ¿Por qué? ¡Por qué está temblando! ¡No lo puedo hacer! ¡Estoy a salvo! ¡Dijiste que lo buscarías! ¡Déjame intentarlo! Ahora, uno, dos, tres... ¡Mami, ten cuidado! ¡Así deberías hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¿En serio? ¡Sí, en serio! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ten cuidado! ¡Lo siento! ¡Eddie, lo siento, pero ¿puedes moverte un poco hacia atrás? Muy bien. ¡Pobby, te tengo! ¡Eddie, no tienes que jalar! ¿Qué? ¡Mira abajo! ¡Gracias al cielo! ¡Oh, muy... ¡Eddie! 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 ¡Te detengo! ¡Gracias por oro! ¡De nada! ¡Te detengo! ¡Te detengo! ¡Te detengo! ¡Gracias, Bobby! ¡Qué suerte que no se lastimaron! ¡Suerte! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ya me siento! ¡Estoy salvado! ¡Te detengo! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Están bien? ¿Kronk? ¡Qué bueno que no se lastimaron! ¡Mamá! ¡Eso es allí! ¡Qué bueno que volvió! El sombrero de Luqui voló otra vez. ¡Qué viento tan travieso!